¡El Sultato de Luz y Vecamia! ¡El Sultato de Vecamia! ¡El Sultato de Luz y Vecamia! ¡Rectos de Checa Canción! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva edición de La Última Página. Este programa jamás podría existir sin mi compañero, mi Adlateres, mi cofra de Sebastián Porrini. ¿Cómo andas, Porrini? Bien, bien, aquí estamos contentos de seguir en este... Estuvo con un diccionario de sinónimos. Sí, sí, sí. Mi Entenado iba a decir. Mi Entenado, Sebastián Porrini. Mientras tanto, en la ciudad de San Miguel, dos tipos audaces que llevan adelante un ciclo de literatura y demás. ¿Qué tal el nuevo año? ¿Cómo lo tomó? Excelente, excelente. La verdad que muy bien, estamos muy contentos de que La Última Página, por suerte y gracias a la cantidad de suscriptores, ha seguido su camino y va a seguir durante todo este año. Quizás podemos superar el, digamos, ¿cómo decirlo? El milenio. El milenio, ¿no? Ojalá lleguemos a mil suscriptores este año. Le vamos bien, por suerte. Así que este 2009 viene cargado de muchos proyectos. Este, muchos proyectos que se han cumplido gracias a las bondades editoriales. Y usted inició una tarea profesional nueva. Yo estoy en otro ámbito de la educación, pero sigo ahí pergeneando ideas. Muy bien, muy bien. Así que vamos a... San Fernando, cuidado. Sí, cuidado a la gente de San Fernando, por favor. Esto es té frío, como te suele decir. Ya, exactamente. Té frío. Aquí estamos nuevamente, Sebas, en una nueva... Calor, ¿no? ...emisión. Estamos en estos calores de principios de año, ¿sí? Pero bueno, este es una... Después el programa sale en mayo, pero bueno... No importa, no importa. Entonces vamos a tratar de seguir un ritmo, un orden, digamos, temporal. Así que vamos a ir directamente al grano, Sebas. Si te parece... Dale. El año pasado, hacia fines de 2018, cuando dedicamos, creo que el programa número 34, a Mary Shelley y al Frankenstein, nos quedó pendiente, bueno, entre tantas cosas que nos quedan pendientes cada vez que llegamos adelante el programa, nos quedó pendiente toda esa temática respecto del monstruo, ¿no? A la figura del mal, la figura de qué pasa con la literatura romántica, sobre todo con la novelística, con los grandes novelistas del siglo XIX, al momento de enfrentarse al problema del mal, al problema de lo monstruoso. Y obviamente vamos a seguir en esta línea de análisis que relaciona el contexto propio de el advenimiento de la modernidad, la presencia de la revolución industrial y la reacción que la literatura, sobre todo el arte romántico, tuvo en función de esa situación socioeconómica, política y cultural, si se me permite, en esos años. Y hoy, como bien dice la descripción del video, vamos a dedicarnos a uno de los grandes monstruos de la literatura. Tenemos a Frankenstein por un lado, pero obviamente no nos podía faltar la Mitteleuropa, como le gusta decir a nuestro querido Ángel, que ojalá este año podamos llevar adelante algo en conjunto, que es el Drácula. Digo el Drácula genéricamente, pero es Drácula, específicamente vamos a dedicarnos al original. Que en rigor, si nos ponemos un poco exquisitos, no es el primer vampiro de la literatura, pero es el vampiro de la literatura. Estamos hablando de Drácula, de Bram Stoker, del escritor irlandés Bram Stoker, publicada en 1897. Pensemos que Bram Stoker, si bien pertenecía al Reino Unido, era un escritor irlandés, cargado de muchas complejidades en su vida profesional y personal, por otra parte. Según afirma Borges, lamentablemente los últimos años de Bram Stoker no fueron muy positivos. Se afirma que murió en un estado de semilocura, teniendo visiones de monstruos y de vampiros en la esquina de su habitación. Pero bueno, más allá de eso, nos legó una de las mejores novelas de terror, si se me permite el término, de toda la historia. El periplo de Drácula como novela es muy interesante, porque ya lo hemos dicho en algún momento cuando hablamos de Frankenstein también. Drácula tuvo un éxito considerable en los primeros años, pero después durante mucho tiempo fue olvidada. Consideraba una novela menor, una novela de lo que en su momento sería el cine clase B, bueno, era una novela clase B, ¿no? Como de policial a la comunidad social. Exactamente, exactamente. Es una novela que pasó a los anaqueles más bajos de la biblioteca hasta que en la década del 50, merced al enorme esfuerzo que hizo la compañía Hammer de cinematografía, recuperó cierto aliento vital. Exacto. Y al día de hoy hay una infinidad casi incontable de regresiones, reescrituras, musicales, parodias. Estoy pensando en la danza de los vampiros de Roman Polanski, por ejemplo. Pero digo, ¿qué es lo que hace que Drácula, de Bram Stoker, haya sido y siga siendo una de las novelas más ricas en el sentido propio de la literatura romántica o de la literatura gótica? Y sobre todo de la última parte del siglo XIX. Ya terminando el siglo XIX, en plena época victoriana, nos encontramos con una novela que aparentemente trata un tema, un tópico arcaico, que es el tópico del vampiro, del Nosferatu también llamado, del muerto de Mournó, del muerto que vuelve a la vida y que hace un pacto con el mal y que se alimenta de sangre. Así que, Seba, yo te invito a que hoy charlemos un poco de esta novela. Vamos a, como siempre hacemos, una pequeña introducción y después vamos a charlar, si te parece, sobre las implicancias del vampiro en la novela, en la literatura, pero sobre todo, ¿qué hay en Drácula que lo ha hecho tan magnífico? Es decir, como texto que además, por otra parte, e insisto con esto, muchos años antes de que la teoría literaria comenzara a hablar de polifonía, por ejemplo, ya en Frankenstein estaba, porque es una novela casi epistolar. Drácula, directamente, es una novela que viene a plantearse genéricamente un cambio. No hay narrador en Drácula. Está narrada polifónicamente. Es un coro de voces entre cartas, entradas de diario, grabaciones de, no me acuerdo el nombre ahora, técnico. Magnetófono. Magnetófono, ¿no? Tenemos un personaje que graba sucesiones de psiquiatría. Entonces nos llega una novela polifónica, por así decirlo, para ser justos con los términos propios de la teoría literaria. Pero me gustaría, Seba, si te parece, hablar un poco del tema del vampiro. Después a mí me gustaría abordar algunas que otras cuestiones de orden formal de la novela. Sí, perfecto. Y bueno, ver hacia dónde vamos. Seguramente nos quedaremos cortos de tiempo, pero bueno, vamos a comenzar. Bueno, yo voy a tratar de ser breve y conciso como para introducir en el tema del vampirismo. El tema del vampiro es un tema que se reencuentra en muchas culturas. De hecho, yo recomiendo, hay una edición castellana que está en Paidós Orientalia, los cuentos del vampiro, de la tradición hindú. El hinduismo tiene este material en relación con todo lo demoníaco, lo diabólico, si se quiere, que son cuentos muy interesantes porque son cuentos tradicionales, obviamente de naturaleza oral en algún momento y luego volcados hacia el escrito. Pero la tradición vampírica, para acercarnos un poquito más a parte de esa tradición de la India, tiene su fuerte relación, nada menos que con el país que va a elegir, o mejor dicho, con mucha inteligencia va a poner a Drácula en ese lugar por una cuestión histórica, ¿no? También, que es Rumania. En Rumania hay leyendas, está la leyenda específica del vampiro, aquel ser que obviamente no puede, digamos así, no puede descansar en paz, diríamos, más que morir, porque ya es, de alguna manera está muerto, está condenado, y que tiene que retornar, ¿no? A partir de esas necesidades de consumir sangre fresca. Pero el hecho de la sangre, y acá me vas a permitir un paréntesis, Diego, nos lleva inevitablemente a un tema que tiene que ver con toda una tradición que está en Europa Oriental. Es decir, como bien decía Diego, cuando los europeos, y pensamos en los europeos, pensamos seguramente en ingleses, franceses, alemanes. Alemanes sobre todo. Claro. No pensamos en Europa Oriental. Bueno, para los mismos ingleses, franceses, alemanes, Europa Oriental no es Europa, o mejor dicho, es una Europa muy arcaica, digamos así. Es decir, cada vez que van a buscar el misterio, cada vez que van a buscar el elemento secreto, lo vimos, lo conversamos, los invitamos a ver el programa que hicimos el año pasado sobre Marguerite y Ursenar, los cuentos orientales, eran cuentos serbios, cuentos griegos, ¿no es cierto? Y en ese sentido, Europa Oriental aparece como la imagen de una Europa más antigua, de una Europa donde ciertas tradiciones se conservan, y Rumania es un territorio de intercambio impresionante, porque fue arrasada por cuanto pueblo pasaba, pero a la vez conservando una presencia de la ortodoxia muy particular. ¿Y qué quiero decir con respecto a la sangre? Bueno, todos tenemos en mente, sin lugar a dudas, la condesa sangrienta de nuestra querida Alejandra Pisarnik. Sí, basada en Ercebet Bathory. Exactamente. Un personaje histórico que... Un personaje húngaro. Húngaro, sí. Exactamente. Es decir, de esa Mitteleuropa, o si se quiere, de esa Europa tras cierta cortina, no ya de hierro, pero no importa. Todavía. La cortina de hierro vendría después. Vendría después, pero había una cortina cultural que era la de esa Europa más todavía campesina, más digamos, más previo a la revolución industrial. Supersticiosa, quizás. Supersticiosa, es un buen término, pero a la vez una Europa que está signada por un cristianismo más férreo, ¿no? La ortodoxia, si bien Hungría es católica, es un catolicismo todavía más férreo porque tiene a los turcos enfrente, ¿no? Y se acaban independizando a muchos. En el caso de la condesa Bathory, bueno, allí vemos un personaje histórico muy ligado a la sangre, ¿no? Ella se bañaba en sangre directamente. Sangre de virgen. En sangre de virgen, es exacto. Se encontraron los cadáveres. Sus sirvientas. Exactamente. Se hacía traer jovencitas que tomaba como empleadas y luego la sacrificaba. El relato de Alejandra Pizarri es muy interesante en ese sentido. Pero la idea de la sangre me lleva a un concepto que ustedes van a notar claramente que no está tirado de los pelos, aunque al principio lo parezca, que es lo siguiente. La herencia no se transmite por el lugar de nacimiento, sino por la sangre. Es decir, el ius sanguinis, como se dice en latín, es decir, el derecho de sangre es muy fuerte en los pueblos originarios, ¿sí? Es decir, los judíos, por ejemplo, el ius sanguinis es fundamental. Entre los pueblos de Europa Oriental también. Y el hecho de la sangre es el signo vital que hace justamente, no solo que nos mantengamos vivos, que es la clave, sino también el hecho de transmitir una tradición. Se transmite por sangre. Por lo tanto, consumir la sangre, por eso estuvo tan prohibida las transfusiones de sangre hasta bien avanzado en el siglo XIX, que en Drácula se ve... No, no, ya está. Está en un personaje muy particular. Claro. Por otra parte, que de alguna manera es un herético en algún sentido, pero un gran visionario, que tiene que ver fundamentalmente con la esencia del ser humano. Entonces, consumir la sangre es consumirle la esencia. Y el vampirismo, volviendo a nuestro origen, está en relación con esto, como está en relación con otro animal, que en algún momento le vamos a dedicar una mirada, que son los lobos. Bueno, en Europa, ustedes saben, hubo una cacería de lobos imponente. La licantropía. Exactamente. Muy antigua. Se remonta previo a los griegos. Hay toda una historia de lobos impresionante. Y Drácula está... Drácula es un lobo. Es un lobo. Exactamente. La primera escena de la novela, de hecho. Los griegos quisieron conjeturar, o mejor dicho, conjurar. Eso era lo que quería decir, no conjeturar. Conjurar la presencia del lobo con la presencia del gran dios, ¿no? Apolo. Apolo Licio. Exactamente. Apolo el lobo. Claro. De donde da Liceo, ¿no? Nada menos. Que es, de alguna manera, el dios que convierte a esa fuerza del mal en algo dominable. No digo del bien. Dominable. ¿Me explico? Es decir, porque Apolo es un dios con claros y oscuros muy notables. Esa tradición es previo, no solo al cristianismo, no solo a la mitología, sino directamente es una condición de la formación del pueblo europeo antiquísimo, que tiene que ver con la presencia del vampirismo. Hay relatos de vampiros muy antiguos. Y hay también la presencia del lobo como animal, digamos así, si se quiere sobrenatural, si se quiere reencarnación de... y demás. Y para concluir, digamos, en Rumania, la tradición del dios clave, Salmoxis, de quien hay un libro fundamental de Mircea Eliade para leer en ese sentido, que es una especie de Cristo, valga decirlo. Para cerrar, hasta Drácula, hasta el Drácula de Brian Stalker, la gran presencia del vampiro es femenina. Son vampiresas. Y en el Drácula está muy marcado la presencia de las vampiresas. Es la mujer, es la fuerza femenina quien va a encauzar la presencia del vampiro, como ese ser que no muere, que está ligado a la tierra, que está ligado a la sangre. Porque, bueno, el principio femenino siempre estuvo ligado a la tierra, ¿no? En ese sentido. Pero vamos a la novela, digo, ¿no? Muy bien. Voy a hablar, obviamente, de algunos aspectos que has tomado, Sebas, pero algunos datos importantes de la novela. Valga decir lo siguiente. Drácula es una novela de 1897, pero si tenemos que hablar de la tradición de la literatura y los vampiros, una de las primeras, según algunos datos de la historia y de la literatura, una de las primeras obras cuyo tema es el vampiro, es un poema titulado Lenor, de Gottfried Bürger, un poeta alemán, en el que, si bien no hay un vampiro en términos concretos, sí está la primera referencia a un amante que vuelve de la tumba, que revive en busca de su amor y consumar ese amor olvidado y ese amor perdido tras la muerte y toda la resurrección de los muertos y demás. Pero, como bien decías vos, tenemos que pensar que el concepto de vampiro, de hecho el primer título, el vampiro, es de William Polidori, en 1819. Polidori era un médico, un médico que había participado en la famosa reunión, o el famoso verano en la Villa Diodati, junto con Lord Byron, Mary y Percy Shelley, y bueno, de esa reunión sabemos, como dijimos allá en el programa. Lástima no haber estado ahí. Sí, tomaron que sea un vermú, con él, ¿no? Un té frío. Un té frío. De ahí surge Frankenstein, ¿no? De esa noche surge, y surge el vampiro de Polidori. Pero me interesa retomar algo que dijiste respecto de las vampiresas. Otro irlandés, Geridan Le Fanu, había escrito en 1872 un cuento largo, una especie de novel, titulado Carmilla. Carmilla es la primera vampireza de la tradición literaria irlandesa. Tomando como fuente, no solamente a Polidori, no solamente a Le Fanu, no solamente a los poetas alemanes, sino también a un erudito húngaro, Arminius Bamberi. Bram Stoker decide pergeniar esta historia de un conde, de un conde, obviamente situado en Rumania, en Transilvania, y basado digamos libremente en un personaje histórico, ¿sí? El príncipe Vlad Tepes del clan Draculia, o Drácula, ¿sí? Dracul, príncipe de la Valaquia, de Rumania, que gobernó de 1456 a 1462, y que así como Ercebet Bathory, esta condesa húngara era conocida como la condesa sangrienta, Vlad Tepes era conocido como el príncipe sangriento porque literalmente empalaba a los enemigos turcos que vencían batalla. Bueno, ustedes sabrán que el empalamiento es una forma de tortura bastante cruel, sanguinaria, y una muerte lenta, ¿no? El empalamiento, no quiero ser gráfico, pero empalar, ¿sí? Buscar una parte del cuerpo en la que se puede introducir determinada estaca y dejar que el cuerpo caiga y se desangre, aparte, bueno, el dolor y la tortura. Como Eduardo II de Inglaterra, que para no matarlo de manera visible, se decía, se lo, se le quemaron las entrañas. Ah, bien. Sabemos por dónde. Tradiciones de tortura tenemos para rato ni hablar de los vikingos, ¿no? En fin. Entonces, Stoker, Bram Stoker, toma la figura de Vlad Tepes y hace como, digamos, toma como protagonista a un conde rumano que, voy a ser breve con el argumento, seguramente quienes nos están viendo o leyeron la novela o tienen una idea muy general del argumento, este conde, que obviamente es el rey de los vampiros y es un hombre que ha hecho un pacto con el mal muy antiguamente, decide expandir, salir de Rumania y llegar a la cuna de las civilizaciones en ese momento, que obviamente es Inglaterra, Londres. Para ello contrata a una agencia inmobiliaria, una compañía inmobiliaria, para que le consiga terrenos en Inglaterra, sobre todo en la zona de Whitby, un barrio inglés muy conocido. Y para eso manda a llamar a dos agentes inmobiliarios. El primero es Renfield, a quien obviamente posee, domina y lo manda como adelantado. De hecho, gran parte de la primera novela, digamos, de la primera parte de la novela, de la redundancia, está centrada en este personaje Renfield que desvaría, come insectos, porque está de alguna manera vampirizado. Y todo esto está registrado por el doctor Seward, que es otra de las voces narrativas. Pero básicamente la historia está centrada en tres personajes, cuatro para ser más concretos. Jonathan Harker, que es el segundo agente inmobiliario que es citado por Drácula, y el viaje que Harker hace desde Bistrits, en Croacia, hasta Rumania. De hecho, hay un pequeño relato que funciona como prólogo en algunas ediciones, que es el invitado de Drácula, que narra justamente el periplo que lleva adelante Jonathan Harker desde Croacia hasta Rumania, y cómo en el viaje en coche él empieza a percibir una presencia malévola, es perseguido por lobos, llega a una cripta donde está la condesa Doling en de Graz, y toda esta cuestión de los muertos que no terminan de morir, que vuelven a la vida, mezclado con la superstición de los gitanos de la zona, la noche de Valpurgis, una noche tradicional, en la tradición, valga la redundancia, otra vez germánica, hasta que llega al castillo de Drácula, y ahí obviamente empieza a darse cuenta que este conde, aristocrático, no es lo que parece. Tiene unas costumbres bastante excéntricas, no come frente a él, y hay una escena en la novela en la que no se reflejan los espejos, hay una escena en la que el conde desaparece y aparecen tres mujeres que él piensa que son visiones y seducen a Harker, y ahí es donde empieza toda una historia bastante tétrica, en la que Harker en su diario asienta justamente todos estos encuentros con las vampiresas que lo van seduciendo, y ahí está el tema de la mujer. En definitiva lo que Drácula quiere es llegar a Londres, y en ese llegar a Londres obviamente conoce a Mina Murray, la prometida de Jonathan Harker, y como bien decías, hay algo con la sangre, no solamente con la unión sanguínea de un matrimonio, sino también con la sangre ancestral, y como bien sabemos, todo sacrificio de sangre, de alguna manera, permite la trascendencia, o sea, llegar a un estado trascendente, y en Drácula la sangre no solamente es el alimento o el alma de sus víctimas, sino también es una forma de recuperar algo que ha sido perdido. Volver a una esencia tradicional, a un elemento tradicional, que paradójicamente da vida, pero no tiene vida. Exacto. Por eso volcar la sangre en la heroicidad griega, en el sacrificio. Y pensemos, y me voy a permitir una semi-herejía, ¿qué hacemos en el ritual de la misa? Bebemos la sangre de Cristo. No somos vampiros, obviamente, pero hay una cuestión con la sangre, con el sacrificio de sangre, que está presente en toda la novela. En la tradición judía se mata al animal para que vierta la sangre literalmente. Por supuesto, y digo, todo sacrificio es el sacrificio de sangre, lo hemos visto en la tragedia hasta el hartazgo. Pero, ¿qué hay en Drácula que lo hace tan magnífico y tan contundente a lo largo de la historia? Están todos los tópicos de los elementos tradicionales que siguen operando, metafísicamente, en la modernidad. Exacto. Digo, nosotros podemos retomar, si se quiere, toda la tradición. Tiene una sociedad metafísica como la victoriana, ¿no? Y ahí es donde me permito hacer ingresar al doctor Abraham Van Helsing. Van Helsing es un doctor, un médico, en realidad en inglés es physician. Physician tiene que ver con fisiatra, por así decirlo, pero en realidad no es un médico tradicional en la ciencia occidental. Es un médico que tiene algún tipo de grado esotérico, que tiene algún tipo de grado, es un poco un alquimista, es un poco un místico. Como Frankenstein. Es Victor Frankenstein, de alguna manera, que es el único que entiende lo que está pasando, porque obviamente Drácula, no quiero spoilear, como se dice ahora, el contenido de la novela, pero Drácula va poseyendo distintas figuras que rodean a Harker, una de ellas es Lucy, Lucy Westenra, que por otro lado Westenra tiene como raíz West. Oeste. Oeste, o sea, el este, el mitad de Europa, que posee a West, a lo oeste, oriente, que consume a Occidente, ¿no? En algún momento... Oxiso. Bueno, Oxiso, si seguimos con esto no terminamos más. En algún momento cuando hablamos del Batek de William Beckford, este ensayo que le dedica Borges en otras inquisiciones, a una novela menor también, de la tradición arábiga, ¿no? En un momento, hacia fines del siglo XVIII, lo exótico venía de Oriente más... Claro, el Medio Oriente. El Medio Oriente. En el siglo XIX, lo exótico viene del medio, o de la Middle Europa, la Europa Oriental. Entonces, Lucy Westenra, la luz de Occidente, es poseída por la oscuridad a través de la sangre, ¿no? Entonces, Van Helsing se da cuenta de que esta chica, Lucy, está poseída por una entidad, por el One Pier, ¿sí? El que absorbe la sangre, el que absorbe las almas y el que vuelve de la muerte. Entonces, decide hacer una transfusión de sangre. Y ahí está lo que vos decías. En una sociedad en la que el positivismo más omnímodo estaba dominando, este médico, este fisiatra, este physician, viene a utilizar un método totalmente anticientífico, que es la transfusión de sangre. Claro. Hasta ese momento era considerado... Considera que esa es la única manera de verter la sangre... Claro. ...para renovarla. Exacto. Es un... Con los métodos de la época, que es un horror. Los métodos de la época, ¿no? Que era como... Un bombeo, digamos. Un bombeo con dos jeringas, que bueno, de dudosa higiene, digamos. Pero digo, en Drácula podemos encontrar una cantidad enorme de elementos propios de la tradición, ¿sí? Que están resignificados y que están operando metafísicamente. No por nada el cine, y acá tengo una lista de las, para mí, mejores adaptaciones de la novela. Puedo empezar por el Nosferatu de Murnau de 1922, con Max Schreck como el Conde Orlok, ¿sí? Que es una de las versiones más cercanas a la novela de Drácula. Una película muda, en blanco y negro. En 1931, obviamente, el querido Bela Lugosi, la imagen más romántica de Drácula, que es el conde con frac, peinado a la gomina, es el finisecular, digamos, Drácula de Todd Browning. Pero no es hasta 1958, con el inmortal Christopher Lee y la Hammer y Todd Browning detrás, perdón, Terence Fisher detrás, que se lanza una saga de películas relacionadas con el conde Drácula, que es la titulada Drácula, Drácula, el príncipe del mal, el regreso de Drácula, es una cantidad de películas en las que se hace viral, por así decirlo, la imagen de Drácula. 1979, en Alemania, Bernhard Herzog y Klaus Kinski, revisionando el Nosferatu de Murnau, lanzan la película Nosferatu, el fantasma de la noche, una versión adaptada, inclusive la imagen de Kinski es la de Max Schreck, en la piel del conde Orlok, y pelado, con las orejas punteadoras, el vampiro más, el quiróptero también, como se le dice, más tradicional. Pero yo creo que la película que viene, de alguna manera, a retomar la novela de Bram Stoker, de hecho, se titula Drácula de Bram Stoker, es la versión de Francis Ford Coppola, y es la versión del cine de la autoconciencia, como dirías Faretta, es la versión que más elementos tradicionales de la novela retoma en el cine. Entonces significa que tomamos la fantástica, el concepto de lo fantástico en Drácula, para utilizarlo ya en el año 1992, casi 100 años después de la primera publicación, siguen operando determinados elementos. Por poner por caso, hay una escena en la que Gary Oldman, que interpreta al conde Drácula, está afeitando a Jonathan Harker y lo corta sin querer o queriendo, y sale sangre y él lame la navaja, y no se puede ver en el espejo. Esa representación de Drácula es eso, es el sacrificio de sangre. Anécdota aparte, cuando Gary Oldman filmó esa escena, estaba absolutamente ebrio. Vean la escena, está en YouTube, la pueden ver, y se van a dar cuenta que más allá de la posición más crítica, había una cuestión ahí de ritual en todo el sentido. Puede ser claro, exactamente. Pero digo, podríamos hablar horas sobre... Con una bebida noble. Con una bebida noble, seguramente. Gary Oldman no creo que beba té frío. Claro. Pero digo, en Drácula está todo. Está todo, de algún modo, conglomerado y condensado. Todos los tópicos clásicos de Drácula. El bien y el mal. El bien y el mal. Y sobre todo, el problema de la sangre. La sangre no solamente como un elemento vital, sino también como un elemento ritual. Es decir, Drácula necesita de la sangre y por otra parte, para llegar a Londres necesita de su tierra. Él manda ataúdes con tierra de Transilvania, porque no puede renacer, entre comillas, si no es en su propia tierra. Con una tierra fétida. Tierra fétida, tierra de mortuoria, por así decirlo. Tierra de cementerio. Exacto. La novela, bueno, yo tengo acá la versión original en inglés, es larguísima, pero se lee de una manera fabulosa. Se puede trabajar, profesores de secundaria, se puede trabajar. Hay muy buenas adaptaciones de Drácula para la secundaria y es realmente terrorífica. Hay escenas, sobre todo estoy pensando en la escena de las vampiresas, cuando Drácula las enfrenta y les dice que ustedes no saben amar y ellas le contestan, no, tú no sabes amar y para consolarlas, digamos, porque no pueden matar a Harker, porque Harker es de él, les arroja una bolsa y no dice el narrador, Harker en este caso, no dice que hay un niño, pero sugiere que quien está en esa bolsa es un niño recién nacido y las vampiresas se lo llevan. Es decir, ya con esa escena, ya con esa escena tenemos la novela gótica y la novela de terror perfecta. Exacto. Después todo lo que vendrá obviamente es... Pero hay algo que vos me dijiste siempre y que te olvidaste, pero te lo voy a remarcar ahora que te tomaste el té. Es una novela de amor. Es una novela de amor. Bueno, adelante, profesor, ¿por qué? Es una novela de amor porque hay un sacrificio de amor, porque Drácula ve en Mina Harker no a una mujer a la que él quiere matar o poseer o vampirizar, ve a su enamorada. Claro, eso es el romanticismo. El romanticismo más en mi modo, es decir, volver la sangre no tanto como solamente como fuerza vital, sino como fuerza del corazón. De hecho, y me permito hacerlo porque lo hemos hecho el año pasado en la Noche de Libros, en el musical de Sibrián Mahler, el musical de Drácula que se estrenó en 1991, un año antes del Drácula de Bram Stoker de Ford Coppola. Eso hay que reconocerlo. Hay que reconocerlo. Antes estuvieron Sibrián y Mahler. El tópico del musical es el amor. El gran final que los amantes siguen amando. El mar siempre vendrá, pero los amantes siguen amando. Y la película, Diego, ella, te acordás, le corta la cabeza. Le corta la cabeza. Para salvarlo. Para salvarlo porque él se da cuenta que es ella. Es amada. Mina es una vampireza. Exacto. Termina siendo una vampireza. Después está todo el tema de los elementos rituales y religiosos, ¿no? Las cruces, la hostia. La hostia que le ponen en la cabeza y demás. Necesitaríamos dos programas más para desarrollar eso. Pero creo que en líneas generales podemos darnos por satisfechos con... Totalmente. ...lo poco que hemos abordado de la cultura. En medio de la sociedad industrial victoriana, Brian Stoker escribe la novela iniciática... Sí. Iniciática de... Por antonomasia. Y en otro capítulo hablaremos un poco de la vida personal de Stoker porque también él, como diría Faretta, está lleno de ambigüedades. Sí. Y el tema de la sexualidad, del erotismo, lo pasional está en la novela. Sin lugar a dudas. De una manera muy marcada, ¿no? Lo sexual sobre todo. Totalmente porque era necesario que así fuese. Así que, bueno. Pero por hoy, dejamos aquí, sigo golpeando la mesa, nos encontraremos la semana que viene para seguir leyendo, Seba. Me voy volando. Nos vamos volando, ¿sí? Que la noche empieza a caer. La noche empieza a caer. Nos veremos la semana que viene en una nueva emisión de La Última Página, Seba, como siempre. Muchísimas gracias. A vos, Diego. Hasta la semana que viene, amigos. Adiós. Adiós. Adiós, gracias.